Que caro estoy pagando, haberme enamorado tan perdidamente y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta de tus intenciones, poco, poco más gasté mis ilusiones Mientras tu jugabas con otros brazos y otra piel Y ahora resulta que no quieres que me aleje, que estás muy arrepentida Y si hubieras pensado cuando de mí te veía Te caro estoy pagando en haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda más leves con tu cana y un suspiro Serán los ingredientes para olvidarme de tu amor Que caro estoy pagando, haberme enamorado tan perdido Te caro estoy pagando en haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda más leves con tu cana y un suspiro Serán los ingredientes para olvidarme de tu amor Que caro estoy pagando en haberte conocido Que caro estoy pagando, porque caro es tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza, mucho menos corazón